Hola ¿Cómo estás? Mi amor, ¿y tú? Igual Te extraño mucho Yo también ¿Cómo te he ido por allá? ¿Lo he estado viendo? ¿Y que lo que has estado viendo está bien? Sí ¿Sí? Te amo mucho, papi Te extraño ¿Y cómo vas a la escuela? Muy bien, ¿y? Sí ¿Y el abuelito cómo está? El abuelo ahorita está En el set de De la casa Te extraño mucho Mamá, pero no No llores Te extraño demasiado Te quiero abrazar Yo te bendiga, papi En el nombre del Padre Del Hijo y Espíritu Santo Amén La sella de protegido Con la preciosa sangre de Cristo, papi Te extraño toda la mañana Que te abrazo Te extraño tu olor No llores yo Que todavía no mueres la vinagre Eres mi bebé todavía Te amo tanto, hijo Te amo tanto De igual, mamá De igual Te quiero abrazar Te quiero abrazar muy fuerte, papi Mamá Perdón que llores Tu mamá es una chillona Tú lo sabes Tú lo sabes Te quiero abrazar, papi Te estás alimentando bien ¿De uno? Sí ¿También uno? Sí ¿Sí? ¡Villito Cake! Sí ¿Es Villito Cake? Ay, Dios mío Esto no se me gusta ¿Qué momento, familia? Que estamos viendo Ahora con Gaby Y con su hijo Gabriel de Jesús 42 días Sin poder saber En uno del otro Mi abuelo ahorita No está en casa Son minutos preciadísimos Para los dos Los dejaremos solitos A que platiquen A que expresen Todo lo que sienten Todo por lo que están pasando Y más adelante Los veremos Y obviamente Con las lágrimas De don Casimiro Que obviamente Está tocado Por esta escena Por este momento Su nieto Y su hija Juntos Después de tantas semanas De separación Un momento Que gracias a la jefa Estamos viviendo En el día de hoy Y también veo Que también Jimena Que a todas las mamás Nos está llegando al corazón Porque en la vida No hay nada más importante Que los hijos Y de verdad Ven un encuentro así A mí me llega mucho Me recuerda a Gaby Diciéndole a su hijo Ya sabes que mamá es chillona Yo soy igual Lloro por todo Los hijos como que dicen Que oso mamá No llores Pero de verdad Es que es un amor Tan grande Que no se puede contener En el corazón Es una cosa increíble De verdad Que bendición Que pueda juntarse Con sus hijos Y que la jefa Haga este detalle Y que tendrá Con todo En algún momento Con varios Y bueno mañana Veremos todos los detalles De este encuentro Que obviamente arrancó De manera muy emotiva Y mañana sabremos Que fue todo lo que compartieron Madre e hijo En esta conexión Y también mañana Tendremos prueba de líder Ya lo saben No se lo pierdan Gracias 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 Gracias